¡Hola! Sean bienvenidos a este video en donde conoceremos un poco de palizada. En este le hablaremos sobre su gastronomía, sus artesanías, sus fiestas, tradiciones, su fundación y también un poco de su historia. ¿Sabías que palizada es un pueblo mágico del estado de Campeche? ¡Vamos a conocerlo! Las mujeres llenas de alegría y en tu río barcos de madera que navegan y navegan hasta el mar. Tus mujeres son preciosas como rosas y tan bellas como las estrellas. Palizada, la perla de los ríos, nos remonta a una época distante en el tiempo recordándonos la historia llena de magia que guarda sus horizontes. La identidad de este bello pueblo es majestuosa por su impresionante cultura, vegetación, alegría y hermosos paisajes. Pero sobre todo cabe mencionar la fundación que tiene origen el 16 de agosto de 1792, cuando se le reconoce como parte de la corona de Carlos II, dándole el nombre de San Joaquín de la Empalizada. Tiempos después, como San Ignacio de la Empalizada, hasta quedar con el nombre de Palizada. Oficialmente fue fundada por los españoles en la fecha ya mencionada, para impedir que los piratas ingleses, posesionados de la isla del Carmen, invadieran estas tierras. Gracias a eso, ahora podemos envolvernos de su gran riqueza, admirar su belleza arquitectónica y lo espléndido de su cultura, que nos atrapa por ser un maravilloso lugar, colorido y cálido. ¡Bienvenidos a Palizada! Este riconcito campechano debe su nombre al río con el que comparte territorio, el mismo que le da parte de su encanto. Desde la época prehispánica, el río Palizada fue utilizado por los mayos como una ruta comercial y después de la conquista, los europeos transportaron maderas preciosas como el palo de tinte por los aguas. Esta comunidad recibe su nombre por tal madera preciosa. El centro histórico de Palizada está rodeado por tres grandes parques, el parque principal dedicado a Benito Juárez, el parque de la libertad que debe su nombre, ya que cuenta con una réplica famosa de la estatua de la libertad que se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, y el parque madre que tiene una estatua que representa a una madre con seis dedos. Fue considerado pueblo mágico debido a su gran belleza y tradiciones. Ha sabido preservar todo su acero arquitectónico tradicional, como las construcciones de teja francesa, combinado con riquezas históricas, culturales y sobre todo, ecoturísticas. Dentro de su estructura se oculta el trango de la feria principal, esta que se le da a un niño al santo patrón del primer campano, la cual inicia el 15 de agosto y finaliza el 31 de agosto mes, se festeja hoy una importante feria agrícola y ganadera en los que organizan bailes titulares, juegos mecánicos, baterías, cursos deportivos y apócrita. También festeja la feria del Corpus Christi en honor de Senado de Pila, cuya lucha copilla se impronta aproximadamente a cuatro leguas marinas y en la ciudad. Las tradiciones y costumbres de este pueblo son muy originales, pues la hospitalidad y la cordialidad de un trato asistente se palpan en el mismo momento en que los visitantes llegan. Se atienden con generosidad, se brinda amistad sincera y se tiende la mano abriendo el corazón. Por eso se dice que el carácter capuzano del paliseño es especial, ya que aquí alcanza su máxima expresión. ¡Gracias! 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 que se comunica por el río, mangos, manila, merengues de guanábana, leyendas de piratas, de aparecidos, de mujeres locas de amor, plátanos, cocos muy dulces, gentileza de la gente, dormidos en el lecho del río. Palizada, maravilla campechana, en espera de los buscadores de lo auténtico, de lo mágico, de lo real, palizada en mi corazón. Río palizada, maravilla de maravillas, fluye, fluye, llévatelo, te lo ruego, mis penas, sin sabores, surce mi esperanza. Verde, verdísimo, agua, vida, palizada nos envuelve, nos abraza, palizada en mi corazón. Y eso fue todo. Espero que a través de lo largo del video hayas podido conocer un poco más sobre el pueblo mágico del estado de Campeche llamado Palizada. Esperamos también que pronto puedas visitarlo. ¡Gracias!